Tengo a Sarón de Calle Alicia Pepe, no sé si lo dije bien Tengo audio y por cada vuelta que ayer soñé que el mal era de romo Cuando se hundió la baila Tú, tú, tú te cantas, claro, que me grites Y es que tú eres sordo, que no vuelques en alta, claro, que me grites Y el último con él dice Ay, yo estoy como en el disco Yo no sé qué fue lo que me vi yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy Ay, pasó, la pasamos bien Piense que se gozó, que olvidaste ayer en mi habitación Hoy ama en el círculo, con los bolsillos fulles Y los exidiosos tan gorditos amarrados en el baúl Y mañana yo le compro su ataúl Porque se me encuentra todo lo que yo me he buscado en el título Si estoy contigo, ya estoy contento Me siento mucho mejor Tú no me perteneces, eso es pa' pasar el momento Y que disfrutemos los dos Tú siempre me esperas Del party la más buena Me dijiste para tú, no quieres, baby Pero lo hacemos a capela Cómo te mueves mi altera En mi desayuno, comida y cena Yo sé que tú no me perteneces a mí Pero tú eres la que me llena Vieja y vacilón Todavía recuerdo lo que pasó La pasamos bien, sé que se gozó Te olvidaste de él, en mi habitación Tierra y vacilón Todavía recuerdo lo que pasó La pasamos bien, sé que se gozó Te olvidaste de él, en mi habitación Te canté en mi micrófono No lo muerda, no lo muerda No traes chicles de mortal Y ahora no sigas Voy Yo tengo mucho rato diciendo Que los dominicanos, dominicanos, dominicanos Yo quiero una mulla de los latinos Porque somos una sola raza Y el que le gusta gozar la vida Quiero que me ayude a cantar este tema Que dice así No hay No hay Ven Ven Olvíco No hay No hay Ven O Si No hay Oye, olvídate de los problemas, que la vida se hizo mamosa y maná, y el suelo que uno se lleva a prueba conmigo. La vida es un reloj, forma que de vuelta en un día se para, yo siempre ando gozando en la calle, aunque la reina te cara. Mi abuela me dio un par de y un maná me dijo que lo juzgara, y después de eso por mí pa' que me lo sacara. La vida es una mamá, no le pare menti a nada, ayer estaba desacau. La vida es una mamá, no le pare menti a nada, y me dijeron que el que no bebe y goza me entraba mando pa' nada. Oye, ¿cómo es? No olvidate de los problemas, que la vida se hizo mamosa y maná, y el suelo no se lleva a prueba conmigo, prueba conmigo. Oye, olvídate de los problemas, que la vida se hizo mamosa y maná, y el suelo no se lleva a prueba conmigo. Oye, ¿cómo es? No olvidate de los problemas, que la vida se hizo mamosa y maná, y el suelo no se lleva a prueba conmigo. Oye, ¿cómo es? 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 Se van los monstruos, se van los monstruos